Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en Portada Bienvenidos a Nicaragua en Portada, su espacio semanal, una coproducción de Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA. Les saluda Dina Díaz. Llegamos a fin de año, nueve meses después de la revolución cívica de Nicaragua, Nicaragua se encuentra por capricho y soberbia de la dictadura criminal Ortega Murillo con hospitales sin médicos, estadios sin cronistas, universidades sin estudiantes, escuelas sin alumnos, madres sin hijos, parques sin niños, prensa sin libertad de expresión, presos políticos sin derechos a defensa, policías sin honor, asesinos sin cárcel. Y el país está normal, en Nicaragua nada está normal, en Nicaragua no hay nada que celebrar. Para el especial de hoy me acompaña Leobardo Rueda, director de Relaciones Internacionales de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA. Bienvenido. Gracias Dina, efectivamente estamos aquí en este programa especial de fin de año en Radio Televisión Martí. Nos acompaña también en este momento figuras muy relevantes de nuestra querida y sufrida Nicaragua, personas que han sido perseguidas también y otros de los amigos que van a hablar un poco acerca de lo que ha ocurrido en ocho, nueve meses en nuestra patria. El doctor Alfonso Oviedo, especialista en casos de inmigración. Está también Edgar Tijerino Mantilla, un reconocido cronista deportivo de mucho prestigio en nuestra patria y que también es perseguido por la dictadura Murillo Ortega. Está también con nosotros otro líder comunitario aquí en lo que es el sur de la Florida, el señor Lester Avilés, a quienes les damos la bienvenida y también se reporta directamente desde Washington, Tania Amador, representante de la sociedad civil en la OEA. Ella también es cofundadora de Nicaragua Freedom Coalition. Bienvenidos todos. Hola, escucha. Tania, gracias por estar con nosotros en Nicaragua en portada. Bienvenida. ¿Qué pretende la diáspora nicaragüense con una carta que ustedes le enviaron al secretario general de la OEA? Quiero que nos hables de eso. Bueno, lo diferente. Bien, gracias. Muchas gracias por tener hoy día con ustedes. Los diferentes grupos de la diáspora unida en todo el mundo crearon un documento para expresar todas sus preocupaciones, relatar lo que ha pasado en los últimos meses y pedir que se aplique la carta democrática por medio de la OEA. En unión dieron declaraciones pidiendo exactamente que eso sea el próximo paso y fue firmado por más de 40 grupos y esa lista va creciendo. El señor Almagro dijo que iba a iniciar los procesos para la aplicación de la carta interamericana democrática. ¿Tú crees que con eso basta? ¿Cuál va a ser la posición de la diáspora nicaragüense? Yo pienso que sí. De hecho, hoy tuvimos una sesión muy buena, ¿verdad? Escuchamos de diferentes embajadores sus posiciones. Ellos denunciaron los diferentes hechos de las últimas semanas, especialmente en contra de los medios, la prensa y todo. La carta es una carta muy bella, la carta muy bien redactada, explicando la posición de la diáspora unida y pidiendo que el próximo paso sea la aplicación de la carta democrática. Y sí, yo creo que sí. De hecho, el secretario general Almagro comentó al final de la sesión de hoy que eso sería el próximo paso y que, bueno, me imagino que algunos de ustedes vieron sus comentarios diciendo que el régimen debe de reflexionar, que la OEA no se va a detener, que ellos van por los próximos pasos necesarios y que se va a comenzar a hablar de la carta democrática, la aplicación. Muy buena la intervención de ella, pero Edgar Tijerino, ¿basta con esto? Hay sanciones, ahí está ya la intención de aplicar la carta democrática, pero ¿qué más sigue, Edgar? Bueno, yo pienso que lo fundamental es la relación que se ha establecido en lo que se llama la incidencia de intervenciones, en reuniones colaterales que se han estado viendo. ¿Qué resultado va a tener con votos pequeños? O sea, votos pequeños que pueden ser los decisivos aquí. O sea, no los votos de gente que quizás tenga una mayor abertura mental y conocimiento sobre lo que está pasando realmente en Nicaragua, sino que los decisivos sean votos de gente que ni siquiera está tan al tanto de lo que está pasando allá. Eso sería más grave. Bueno, Edgar, vos acabas de estar aquí en los Estados Unidos. Vos sos un perseguido político de la dictadura. Bueno, oficialmente no, pero uno lo siente. No, lo siente y se siente, claro. La campaña que tiene el gobierno contra los medios informativos, tanto de 100% Noticias como de todo aquel que se le oponga, ¿esto es una campaña que el gobierno tiene bien estructurada? ¿Y qué va a pasar con los medios de comunicación? Lo que siente todo el mundo, por ejemplo, el viernes en la noche, cuando capturan o hacen la forma en que envisten al 100% Noticias y se llevan a Miguel Mora, en ese momento pues casi todo el mundo se siente amenazado. De hecho, yo siempre he mantenido el criterio de que en Nicaragua hay 6 millones de amenazados. 6 millones es la población total de Nicaragua. O sea, de acuerdo a un artículo que sacó recientemente también Fabián, yo siempre he sostenido que somos 6 millones los amenazados, que no solamente los que están en la oposición, sino la gente pues que acuerpa por determinados criterios esta situación. Entonces, ¿qué pasa? De que se sintió como que ese día podía haber una redada completa. Y lo digo porque tuvimos comunicación y todo el mundo se sintió listo pues para que en su casa pues llegar y te llevara. Yo estoy aquí pues visitando a mi hija Tania que vive allá en West Park Beach, pero realmente la situación es anormal. Uno sale, hasta salir a la calle es un problema. No sabes en qué momento pues te puedes ser agredido. Y eso sin estar metido tan a fondo. Ahora, cuando uno está metido y opina diario, como es caso entre los cuales estoy yo, los que opinan diario todos los días, entonces uno se siente también muy involucrado en esta situación de nada de amenaza. Prácticamente, Edgar, en Nicaragua está puesto un estado de sitio, pudiéramos decir. Ya la gente no puede salir a determinada hora de la noche. De 6 de la tarde en adelante, el pueblo no puede salir. Hemos notado también que muchos de estas figuras de la radio, de la televisión, se han venido para acá a Miami o a los Estados Unidos porque ya no aguantan, porque se sienten como perseguidos. Hay compañeros como Galeano, como el mismo Ariano, que salieron antes de la orden de captura. ¿Pero qué quiere decir? Que también muchos tienen latente la posibilidad de una orden de captura en cualquier momento. Entonces, tal vez no es algo intuitivo, sino que realmente no es una corazonada, sino algo real que uno siente de la amenaza. Porque se está tratando de callar totalmente todo lo que se pueda exponer. Después del éxito que tuvo, exponerle al público con imágenes y con análisis lo que los organismos internacionales como la CIDH, como Man Ray, todos están viendo y coinciden en esos informes. Esa coinciden en los informes es consecuencia de la expresión que hizo el periodismo independiente sobre estos casos. Se dice que hay una persecución directa y el objetivo es pasarle la cuenta a los que siendo sandinistas no apoyan a la dictadura Ortega Murillo. Miles de sandinistas que en esta ocasión no le dan la mano al régimen Ortega se ven obligados a salir del país por distintas razones. No importa si sea Costa Rica, no importa si sea los Estados Unidos, ellos no lo quieren. Aparentemente el gobierno quiere repetir la misma forma que tuvo Cuba cuando sacó a todos los que se le oponían. ¿Qué cree de esto? Es bien factible, pero yo creo que aquí es un proceso bien, no complejo, bien sencillo. Aquí se acabó con la revolución, primero. La revolución no existe. Aquí el sandinismo está casi borrado. La imagen del general sandino solamente se ocupa, digamos, para manipularse. Pero realmente esto no es sandinismo. Lo digo porque yo estuve organizado, fui parte de la estructura informativa que tenía en la época de la clandestinidad y eran otras cosas. Este es un agente que vendió un discurso falso. Este es un agente que hizo creer que iba a ser otro país y ciertamente lo hizo, pero para peor, no para mejor. Entonces es una situación anómala en la cual lo que estamos viendo es un afán desmedido de los resortes de poder que no se pueden soltar y no importa lo que ocurra con Nicaragua. O sea, el daño hecho al país, pase lo que pase, lléguese a cualquier tipo de negociación, es irreparable porque es un daño demasiado profundo el que se le ha hecho a Nicaragua. Es un país sangrando. Y no creo que en ninguno de los casos haya mejoría. Claro que peor sería que siga el gobierno actual, porque incluso la ayuda internacional no sería ni en broma la misma. Eso sería más grave. Lo más grave es que siga la situación como está. Pero ¿cómo es posible, Edgar, que dos personas, Rosario Murillo y Daniel Ortega, solo ellos, hayan acabado prácticamente con todos los otros sandilistas, los que lucharon juntos, digamos? Bueno, esa es una pregunta que uno mismo se la hace, porque cuando comenzó esto yo hice un artículo que se llamaba que nosotros fuimos la generación del fracaso. Yo soy parte, como todos, de una generación que ni siquiera pudo entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos es un país viable. Y vimos y creímos, en primer lugar, nosotros ocupamos un término en Nicaragua que es muy generalizado, también es sapo, ¿sabes? Entonces yo digo yo, uno pertenece a los sapos ilusos, a la gente que estaba dispuesta a dar su vida, porque ciertamente uno estaba dispuesto a dar su vida. En mi caso, yo recuerdo que teníamos una hija pequeñita, de año y medio, que se prestaba para algunas situaciones de apariencia en la cual no sabía si la niña iba a regresar o no, y la niña no tenía poder de decisión. Entonces, pero uno lo hacía creyendo que estaba haciendo algo por Nicaragua, no para esto que hicimos. Entonces digo yo, pues uno fue un iluso en esto, y en base de eso se fue creando un aparato muy consistente. Primero, el apoyo del ejército. El ejército está jefeado por Humberto Ortega. Si hubo un soporte grande, yo soy de los que creo, que sin el soporte de Humberto, Daniel no sería lo que fuera. Porque ese soporte del ejército, que incluso hasta estuvo a punto, cuando ganó a Doña Violeta, de poder rechazar el resultado electoral, se borrió hasta ese peligro. Entonces eso indica que ese fue el gran... Que finalmente, ¿qué destreza le podemos adjudicar a Daniel Ortega? A ver si ha apoderado de todas las riendas. Claro que tiene que tener alguna destreza en ese aspecto, pero permitirlo fue lo imperdonable. Es lo único, yo creo. Doctor Oviedo, ¿usted está de acuerdo con la aseveración de...? Muy de acuerdo. Lo que yo veo es la encrucijada en que estamos. Hay varios reportes de violaciones de derechos humanos por instituciones como la OEA, las Naciones Unidas, otros grupos. La realidad es que la mesa está servida en donde ya el cuerpo del delito está ahí. No es necesario analizarlo más, ya está completo los reportes. Hay crímenes de leshumanidad, hay todo lo que... Es un bufete lo que hay de comida para todo mundo. ¿Qué se puede hacer? Ahora, a mí me encantan los machetes nuevos, porque realmente a veces hay que probarlo. La ley Nika Act tiene una peculiaridad que la hace completamente distinta a todas las otras leyes en los Estados Unidos. es que le da a las Cortes Federales de los Estados Unidos jurisdicción para conocer de actos que ocurren en otro país soberano que es Nicaragua. Actos de corrupción y actos de violaciones de derechos humanos hechos por nicaragüenses en Nicaragua están sujetos hoy, ya la ley está presentada y terminada, a la jurisdicción de un juez federal en los Estados Unidos. Resulta raro, pero eso es lo que la ley dice. Y es una ley que fue aprobada por unanimidad, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de los Estados Unidos. O sea, hay una voluntad nacional de que esa ley se cumpla. Dicho eso, voy a explicar. Cualquier ciudadano americano, cualquier residente legal en los Estados Unidos, cualquier aplicante para asilo que tenga más de seis meses de estar residiendo en los Estados Unidos, puede presentarle al fiscal federal de Miami, Florida, los reportes de derechos humanos y pedirle que ponga un indictment, un auto de prisión en contra de las personas que están sindicadas en los reportes. Ni siquiera hay que ir a decir, es fulano el perencejo. Ahí están en los reportes quiénes son los responsables. Así que, francamente, yo creo que tarde o temprano va a haber un nicaragüense que se va a ir y va a presentar la denuncia a la fiscal Arianna Fajardo Orsham y le va a decir, por favor, ponga una orden de captura. Y eso va a ser extremadamente rápido si se aprueba la Orsham, el procesar esa denuncia. Y veremos una orden de captura que tendrá su efecto para que las autoridades americanas vayan y tomen... Cartas en el asunto. O sea, eso ya ocurrió con Noriega. O sea, que no es una cosa que sea nueva. Lester Aviles. Pero realmente, o sea, lo de Noriega fue por narcotráfico. Esto es por violaciones a los derechos humanos. Por crimen de lesa humanidad. Lester Aviles, ¿cuán importante es la aplicación de la ley según tu opinión? Bueno, yo estaba casualmente meditando sobre las dos cosas importantes que veo aquí. La NICAAC, o sea, la ley esta que está hablando el doctor Oviedo. Y también estoy pensando en lo que va a acontecer si se aprueba la Carta Democrática por las Naciones Unidas que hoy casualmente se están discutiendo y analizando. Y decíamos ahí de que los votos que se están logrando, se están consiguiendo para que se apruebe eso y se pueda ejecutar esa Carta Democrática son los que son necesarios para que se ratifique. Entonces la pregunta sería, que me hago y creo que hago a todo el mundo, ¿cuál de las dos cosas, los dos eventos que se van a dar? O sea, la NICAAC y la Carta Democrática va a ser el efecto que todo el mundo espera lo más pronto para Nicaragua. Yo le pregunto al doctor Oviedo eso. A mi juicio, lo que va a tener efecto, lo de la Carta Democrática de la OEA, sí puede tener el problema, son los votos. Hay unos votos que no están entrando y se necesita un mínimo de votos y están cortos por dos o tres. Son 24 los que necesiten y hay 22, 23. Precisamente, vamos a Washington con Tania Amador para que nos hable sobre el respecto. Tania, ¿qué podría pasar? ¿Tenemos los votos para la aplicación de la Carta Democrática? Bueno, apenas se comienza a hablar formalmente, ¿verdad? Y es un proceso. Entonces, hoy es una sesión como tomando la temperatura de la situación, viendo qué piensan los diferentes embajadores. Por su naturaleza multilateral, toma tiempo y no es de inmediato, van a tener que conversar mucho porque aún siguen diciendo al gobierno que se preocupan, que están muy preocupados por lo que está pasando y que piensan al gobierno a rectificar la situación. Pero si ellos son los propios causantes del problema, hay que girar el discurso totalmente en otra dirección, ¿verdad? Entonces, toma un poquito de tiempo, pero sí, ellos comienzan a hablar de una sesión especial para eso. Habría que reunir a toda la Asamblea General, ¿verdad? Y hacer una sesión como más o menos lo que pasó con Venezuela hace seis, ocho meses atrás. Entonces, pero sí se va a dar, se va a dar. Lo que pasa es que falta un trabajo muy humano ahí que conversar con cada embajador, cada misión, estar explicando de las atrocidades que están pasando en Nicaragua, porque muchos de ellos no tienen conexión, obviamente, familiar en Nicaragua. Entonces, y ahora con los medios cortados, así como están, es más difícil todavía. Entonces, ahora es cuando más necesitamos levantar nuestras voces para seguir explicándoles a ellos lo que sigue pasando en Nicaragua, especialmente en el norte del país, que se va a hacer mucha violencia. Tenemos que ser, levantar nuestras voces más, entre más oprimido el pueblo, nosotros tenemos que hablar más. Una pregunta, para que la gente se informe un poquito más. ¿Cuánto tiempo cree usted que podría tomar el proceso que corresponde a lo que es la aplicación? Una vez que se estuviera aprobado por la Asamblea la aplicación de la Carta Democrática, ¿cuánto tiempo después puede haber una acción positiva ya dirigida a tomar acción en Nicaragua? Son tan pocas veces que se ha aplicado, ¿verdad? Que cada caso es sumamente diferente. Pero yo creo que un promedio podría ser 60, 90 días. Espero que no toma 120 días, pero más o menos, pues, tal vez dentro de 90 días se podrían dar las diferentes reuniones necesarias. Y hay que ir con todas esas diferentes misiones, como vuelvo y repito, pues, que hay un trabajo muy humano que hacer de sentar y conversar con cada uno de ellos y responder a sus diferentes preguntas, porque tienen muchas preguntas. Ellos ven la noticia que sale de Nicaragua que luciera como que se estuviera normalizando la situación. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, realmente hay que sentarse con cada uno de ellos, y poner frente de ellos fotos de fuentes independientes. Y es un trabajo muy humano que hay que hacer con cada misión en la OEA. Tania, otro de los puntos importantes que están pasando en Nicaragua es que recientemente, como el 24 de diciembre, el gobierno dio indulto a más de mil presos comunes para aparentemente tener más espacios para continuar encarcelando a la gente opositora. Yo creo que ese punto también es muy importante, ¿no? Claro, muy importante. Todas esas cosas, nosotros necesitamos esa información aquí. Es muy bienvenida todo ese tipo de información que se puede verificar, especialmente ahora con los medios, así como están. Es muy necesario mantener los canales abiertos de todas las diferentes regiones de Nicaragua para seguir reportando. Quizás el trabajo va a ser un poco más difícil porque ahora toca a ambos lados confirmar la veracidad de la información, pero tiene que fluir la información más que nunca ahora. Leobardo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Mira que han sido demasiado los medios que han sido cerrados y todavía continúa, Leobardo. Bueno, imagínate, son tantos los medios, Radio Corporación han ido trabajando desde hace mucho tiempo, sus periodistas en la calle, bajo la lluvia, bajo el sol, siempre han sido perseguidos, inclusive han dicho, han puesto dinero por la cabeza de cada uno de los periodistas, 5 mil dólares por cada uno de ellos. Es demasiado en realidad lo que está ocurriendo en Nicaragua. En Nicaragua, tanta gente, no solamente los periodistas, todo el pueblo está huyendo del país. Todos quieren ubicarse en Costa Rica, en Estados Unidos, este país es más difícil, es más difícil, pero sí todos quieren salir porque los familiares no quieren que sus hijos mueran, que sus hijos sean perseguidos y los vayan a eliminar. Nadie quiere eso. Pero yo quisiera aprovechar este momento para preguntarle al doctor Oviedo. Es difícil, es difícil, por ejemplo, buscar asilo político en Estados Unidos. Se requiere de pruebas contundentes, pero las pruebas no las pueden obtener. ¿Qué se puede hacer en este caso, doctor? Sí, muy interesante. Básicamente, un asilo político se puede sostener con solo el testimonio del aplicante. Si el testimonio es creíble, el coherente, consistente con la situación objetiva del país, de donde viene la persona y sus alegatos de persecución son racionales, obviamente, el asilo debe ser otorgado. Esa es la ley. A veces los oficiales de inmigración se ponen un poquito mentecatos y piden cosas que la ley no exige, pero siempre en apelación se puede revertir eso y obviamente las circunstancias del país en este caso son extremas y verdaderamente apabullantes. Una de las cosas que soporta cualquier asilo en estos días es el hecho de la legislación que pasó recientemente el Congreso con el NECAAC y de la orden ejecutiva que puso el presidente en contra de Rosario Murillo y el señor Moncada Lau, que son indicativos y usted lee el por qué han hecho esas acciones tanto el Congreso como el presidente y se da cuenta que efectivamente lo que hay es una caracterización de ese régimen como un régimen violador de derechos humanos. Es bastante difícil que los que han salido de Nicaragua puedan regresar porque saben que los van a eliminar definitivamente. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, Edgar Tijerino. Él dice que no es perseguido pero se vino para acá. Si regresa a Nicaragua algo le van a hacer, algo le van a hacer. ¿Él pudiera ser elegible para un asilo político? Absolutamente. Déjenme explicarle. En el caso del señor Tijerino no sólo está la prominencia que él tiene como persona como comunicador. Él supone ser un cronista deportivo pero él mismo admite de que su programa allá tenía siempre un tinte de información política que es inevitable. ¿Qué es lo que ocurre? Esa información política es en estos momentos inaceptable para la dupla de los señores Ortega Murillo. Presidenciales. Presidenciales. Presidenciales por fraude. Pero la situación es básicamente que si él llega ocurre alto riesgo de ser perseguido. cuando el señor regresó a Nicaragua un individuo políticamente activo hoy en día yo se lo dije ten cuidado y en León le dieron una gran apaleada que por poco lo matan. Sinceramente fue una situación en donde yo vi que se puede anticipar que si alguien regresa representa un nivel de riesgo de que lo maten absolutamente está ahí pues. a este no lo mataron pero le dieron una apaleada que fue dar al hospital. Así es. Disculpa. Se pueden presentar casos así. Por ejemplo si alguien va a Nicaragua si vamos cualquiera de nosotros no nos van a hacer nada. El gobierno no nos va a hacer nada. Pero sí puede enviar a alguien y lo golpean y lo matan y entonces el gobierno dice no nosotros nada tuvimos que ver. ¿Qué pasó? Lo asaltaron. Fue un asalto y lo mataron. Es la misma. La feliz Maradiaga. Amaradiaga era el muchacho Félix Maradiaga que yo le dije no regrese porque lo van a matar y sinceramente por poquito lo matan. Y tuvo que huir a Costa Rica en donde se encuentra. Dímelo este. Todo lo que está pasando en Nicaragua es preocupante. Por donde toquemos vamos a recibir una respuesta ahí negativa que perjudica a todo el pueblo. Como decía Edgar los seis millones somos allá unos presidarios que estamos cautivos totalmente y es preocupante y sobre todo ahora más que esta situación como está llegando y me gustaría también aprovechar la presencia de Tijerino que está embuido más en la noticia y en la política ya está fresco está recién llegado. ¿Qué va a pasar ahorita cuando los medios más sobresalientes los medios de mayor repercusión como el de Carlos Fernando Confidencial de Carlos Fernando Chamorro tu programa el programa de Arellano y todo 100% noticias qué va a pasar primero el pueblo cómo se va a informar ahora cómo va a saber el pueblo lo que está aconteciendo cómo va a despertar un pueblo sabiendo si va a abrir la puerta o se va a quedar encerrado en su casa qué información que es súper necesaria para que el valor que tiene el periodismo qué va a pasar qué tú crees me estoy volviendo también ya un inquisidor preguntándote por la situación porque en realidad nosotros aquí podemos poner muchas cosas estamos en un ángulo muy largo y lo estamos viendo con un prisma diferente pero a pesar de eso nos está afectando también y tenemos familia y tenemos amigos y tenemos cosas que ya nos importan mucho con toda esa gente que ha sido casualmente desbaratada porque desbarataron 100% de noticias se llevaron hasta los lápices se llevaron todo a Carlos Fernando también le desbarataron a su oficina a los periodistas también lo han presionado lo han llevado a la cárcel y han hecho incluso juicios sobre sus actividades ¿cuál es tu opinión? ¿qué nos puedes dar la información de eso Edgar? ya se atravesó una experiencia que fue cuando lo cerraron la primera vez 100% y las redes sociales erosionaron las redes sociales consideran una incidencia enorme claro se ha tratado de virtuar mucho esto digamos como dijera yo viciando las redes tratando de dar mucha información falsa para distorsionar los hechos para que la gente pues no sepa o caiga en el aspecto especulativo pero las imágenes son bien claras yo diría que las redes sociales fueron las que jugaron el papel fundamental para presentar todos los hechos es más los noticieros serios recurrieron a las imágenes producto de las redes sociales por ejemplo en el caso de la casa del barrio Carlos Marx ¿cuándo fue que se fijan los responsables reales cuando aparecen las imágenes que son proporcionadas por teléfonos celulares que son proporcionadas por gente de la calle y que las llevan a los medios ahora los medios claro que tienen más recursos o lo tenían pero las redes juegan un papel y aunque hay una contraofensiva de redes pero la política del engaño ha fracasado en Nicaragua yo diría que la política de la mentira no ha funcionado tan no funcionado es de que todas las opiniones internacionales incluso las nacionales que son sensatas serias están totalmente claros de que es la realidad de Nicaragua ahora los que están acondicionados a la mentira pues lo que se llaman ciegos, sordos y mudos desde la época de Hitler es decir que no lo que pues lo dijo hasta el fiscal en el juicio de Neuner pues no no éramos ciegos no éramos sordos no éramos mudos y no sabíamos lo que pasaba no es lo que pasa es que hay gente acondicionada que más adelante va a decir no hombre si es cierto si nosotros lo veíamos el paso siguiente de la prensa el paso siguiente del nuevo diario el paso siguiente de la corporación bueno mientras tengas vida está funcionando pero las redes se van a convertir en el refugio en que se va a caer yo pienso escuchando a un sacerdote ahora estoy trabajando yo en Radio Católica que todos tenemos chance pues todos tenemos nuestras propias oportunidades de darla lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo y tanto daño que las oportunidades que el grupo gubernamental ha tenido de evitar esta catástrofe este caos sin fin pues lo malograron pero eso no quiere decir de que no se pueda yo todavía me resisto a creer de que alguien como Daniel Ortega que tiene una oportunidad histórica de hacer de digamos de entregarle la democracia a Nicaragua no haya aprovechado esa oportunidad que lo iba a hacer inmortal pues alguien devolvió la democracia al país y yo pienso que aunque todo este daño que ha pasado como me decía el sacerdote todavía se puede hacer algo aunque no lo exima de las responsabilidades lo único con la diferencia es que no hay voluntad política y no lo hará vámonos con Tania Amador que está desde Washington Tania la política mediática de no hacer nada que puede pasar con eso la política más bien de la mentira que se está queriendo implementar en Nicaragua y lo otro la función más importante que es en Nicaragua como lo decía Tijerino que es esto el celular las redes sociales porque eso nadie lo puede parar si estamos ahorita en una hora que necesitamos que cada ciudadano abre su caja de herramientas tal vez antes no eran de los que publicaban algo necesitamos que se activen tal vez no no son lo que han hablado anteriormente y ahora estamos necesitando de todo el mundo o alas o alas que en todo el mundo la gente abre su caja de herramientas y piensan de forma creativa porque ahora tenemos que hacer muchas tareas que tal vez no son evidentes no son obvios por ejemplo hay un gran trabajo que hacer con Taiwán Taiwán sigue apoyando al gobierno de Ortega y hay que protestar en contra de ello ellos están dando efectivo que puede ser que puede ser usado para reprimir el pueblo o está siendo usado verdad y hay un gran trabajo que hacer con Brasil ellos el nuevo presidente electo está expresando su deseo de ayudar al pueblo de Nicaragua entonces tenemos que comenzar a pensar de forma aún más creativo involucrar a más ciudadanos dentro de Nicaragua de alguna forma que no peligra tanto su vida pero usando las redes tal vez con sus nombres y en otras cuentas pero siempre hay una manera siempre hay una manera hay que pensar de forma más creativa todavía Tania ¿tú crees que puede cambiar geopolíticamente con la nueva llegada a la presidencia de Bolsonaro en Brasil? Absolutamente yo creo que viene una etapa muy interesante ahorita empezando con el 10 de enero que es la reinauguración de Maduro creo que va a haber mucha bulla aquí en Washington D.C. porque tantos gobernantes ya no aceptan su liderazgo ¿verdad? Leo ¿tú crees que puede cambiar la geopolítica con la llegada de Bolsonaro al poder? Claro que va a cambiar va a cambiar pero yo quería intervenir diciendo esto decía Dina hace unos minutos que se está comenzando prácticamente a manejar lo que es la política de la mentira en Nicaragua eso se mantiene desde hace años desde que entró al poder Daniel Ortega se maneja esa política de la mentira y lo hemos visto también que todos estos regímenes dictatoriales usan ese sistema por ejemplo recientemente en la reunión de la OEA el embajador el representante de Venezuela diciendo un poco de locura un poco de mentira metiéndole queriendo hacer culpable a los Estados Unidos igual lo hizo el señor este colindre entonces hay dos cosas que se manejan en Nicaragua el cinismo y el civismo entonces para Tania yo le pregunto que piensa toda esta gente todos estos países que apoyan verdaderamente a Nicaragua y que están oyendo las mentiras de este representante de Venezuela y el del mismo Nicaragua cuéntenos bueno cuando Venezuela habla y defiende a Nicaragua yo pienso que no es ni una once de ayuda para el gobierno de Ortega porque ellos su credibilidad está totalmente por el suelo entonces cada vez que ellos se ponen hombro a hombro a Nicaragua eso no yo siento pues que no no ayuda a Nicaragua pero hablando otra vez sobre la pregunta que anteriormente sobre la geopolítica yo creo que viene una temporada muy interesante y todas estas mentiras se ha caído la máscara como dice en español disculpe que mi español no es 100% perfecto pero se ha caído esa máscara y ahora la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada un poco diferente que prácticamente no saben qué hacer con un gobierno que de su boca solo salen mentiras han perdido totalmente la credibilidad y es bien interesante ellos se rajan la cabeza qué hacer porque son tan pocas situaciones ¿verdad? que se encuentran cara a cara con diplomáticos que sus palabras no valen absolutamente nada hablan y hablan y está dentro de un salón donde la gran mayoría de las personas 95% de las personas saben que no tienen ningún valor lo que ellos expresan si Tania no tienen credibilidad no saben ni lo que dicen definitivamente doctor Oviedo el señor Bolton dijo que el eje del mal de la política regional son Cuba Venezuela y Nicaragua sí y dejó por fuera Bolivia sí Bolivia en el cuarto pero definitivamente que hay una un diseño de parte de esta administración de limpiar casa en América Latina lo que yo veo es que con Nicaragua ha habido una extra de actividad en donde el congreso en pleno que eso eso es algo inaudito en estos días que todo es dividido en política partidaria por unanimidad no hubo un solo voto en contra de la ley Nicaragua lo cual lo hace muy difícil para un juez decir ah no no voy a aplicar esta ley porque pues tengo objeciones para esto o aquello todo lo contrario es una ley que tiene toda la voluntad popular expresada a través de la institución del congreso de los estados unidos yo veo que eso definitivamente va a tener un efecto devastador en lo económico ahí todavía no comenzamos a ver los impactos que va a tener eso uno de los impactos son aquellas cosas que no están expresamente escritas en la ley por ejemplo si yo soy un banquero que estoy enviando remesas a Nicaragua y el banco la contraparte mía en Nicaragua tiene una cuenta de una persona que está incluida en la Magnitsky es suficiente para que me quiten a mí mi licencia en los Estados Unidos yo inmediatamente cierro negocio profilácticamente o sea para no marearse no embarcarse no voy a mandar más remesas por los próximos seis meses yo ya sé que ese negocio no lo voy a tocar esencialmente cosas así pueden pasar y eso es lo que no hay nada más nervioso que un millón de dólares y créanme que yo cuando miro la gente que trabaja con plata yo sé que están ariscos como dicen en Nicaragua así que francamente va a haber muchas cosas que ni siquiera las hemos anticipado que van a estar ocurriendo y lo que veo yo que es para detrimento de la economía nacional al máximo Edgar cuán importante es que el gobierno de los Estados Unidos continúe presionando y lo otro que hay que ver es que el gobierno de Nicaragua tiene una campaña de desinformación diciéndole al pueblo que con estas sanciones que los Estados Unidos ha puesto en contra del gobierno de Nicaragua van a ser el pueblo el que va a ser afectado cuando no es cierto estas sanciones van directamente a los funcionarios corruptos yo estoy claro de eso Dina en el aspecto de las particularidades pero en la generalidad estás hablando de un país que después de Haití es el más pobre la región es un país que va a ser golpeado totalmente entonces tenemos un gobierno que apuesta al golpe de toda la sociedad no está preocupado porque la sociedad no sea golpeada eso es lo triste se supone que un gobernante se preocupa por un país se supone que un gobernante es para todo un país palabras que dijo López Obrador ahorita incluso al tomar en México es para todos los mexicanos se supone que Trump es presidente de Estados Unidos no solo de su partido de que en el Estado aquí no trabajan solo los que están con Trump sino está ahí apertura para todos eso no ocurre en Nicaragua en Nicaragua el Estado soy yo el Estado es los que están mandando ellos son los que tienen que determinar qué hacen cómo piensan y no les interesa ni siquiera el nivel de competencia de quienes despiden hay un nivel de desempleo ahora nunca visto tenemos unos salarios que son vergonzosos un maestro difícilmente puede comprar un diccionario Larousse o ir a una consulta médica particular o comprar medicinas de verdad entonces es triste porque el nivel de salario es demasiado demasiado pobre y el crecimiento se manejó de una manera manipulada si hay un crecimiento para quienes o sea quienes crecen hace poco López Obrador en Yucatán hablaba de 53 millones de pobres debajo del nivel de la pobreza mayor cantidad que el número de votos que él tuvo para ganar con la mayor amplitud que está en México entonces eso indica que la pobreza en Nicaragua es oculta pero es gigantesca y el crecimiento es para unos pocos cuando la iniciativa privada se pone de lado el movimiento popular esa es un golpe interesante porque son la parte que estaba mancomunada con el gobierno quiebre ese matrimonio y se pone de lado cuando la iglesia que es lo más fuerte que tiene el movimiento popular en Nicaragua la iglesia juega su papel a los curas se juegan la vida en las situaciones y es la sociedad la que reacciona por eso es que se ven marchas de más de medio millón de personas con las manos limpias sin arma ahora la ventaja que tiene el gobierno es que aplica una represión contra un pueblo desarmado ¿qué posible influencia creemos que tenga el gobierno de México con la llegada de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador sobre la situación de Nicaragua? yo pienso no creo que López Obrador se ponga del lado de lo inhumano porque él ha mostrado por lo menos llegó a la presidencia de México sobre una base humana una base digamos de que claro no podía ir contra alguna fuerza superiores lo que dijo sobre las fuerzas armadas y otra serie de cosas que no se pudieron cumplir pero en el caso de la justicia él ha sido uno de los digamos insistentes en que no se puede haber paz sin justicia y ese es el gran problema de Nicaragua en la justicia la palabra justicia da picazón la justicia no se va el sistema judicial de Nicaragua es totalmente represivo no sirve pero el problema que se puede ver como en el López Obrador es que él tiene nexos ideales con lo que es Daniel Ortega con Maduro y con los castros en Cuba entonces ese es el temor verdadero cuál va a ser la posición de él ya ante la realidad porque una cosa es siendo candidato y otra cosa es que ya está en el poder en México y en México es una potencia que por favor da miedo a la posición que voy a tomar yo lo dejaría en la esfera del misterio porque no puedo acusar a López Obrador de inclinarse habría que tomar señales ya claras que estamos a la espera de ella estamos considerando de que él va a hacer lo correcto de que está jugándose también por un país no solamente estamos hablando de Nicaragua sino México qué papel va a jugar México él dijo que no iba a intervenir en este tipo de situaciones que es algo fácil de decir pero puede ser de que si lo hace sea a favor de la justicia si sea coherente con él es que hace tiene su temorcito uno ya ve lo que está pasando con con Bolivia Evo Morales ahora quiere también apoderarse o empadronarse perpetuarse en el poder toda esta gente izquierda hay que tenerles un poquito de miedo eso sí porque son peligrosos tienen cosas afines tiene cosas afines perdón Dina tiene cosas afines y casualmente estaba viendo yo que podría formarse un eje Brasil-México con un nuevo gobierno brasileño que ya ha demostrado ha hecho ciertos actos que en realidad han sonado en el ambiente López Obrador está de vecinos de nosotros Estados Unidos y eso también es algo que puede sopesar en decisiones internas en México y alrededor de él lo que es Nicaragua Cuba Venezuela Bolivia pues son países que tienen que hacer de satélite en ese eje si se forma Brasil-México eso es lo que estoy pensando que podría suceder es una especulación pero si hay que analizar y ir más profundamente al elemento de juicio para ver qué gobierno va a tener Brasil y qué gobierno se va a desarrollar en México Tania en Washington cuál es tu opinión sobre el motrismo de López Obrador en el poder Bueno cualquier acercamiento ahorita entre México y Nicaragua yo creo que Estados Unidos viera eso con una gran lupa ¿verdad? La ola en contra de Ortega es tan tan grande que realmente sería una decisión no sabio de parte del nuevo presidente de México acercarse de cualquier forma porque como hablábamos antes 95% de los países ya ven que es un gobierno ilegítimo que solo habla mentiras y hay tantos reportajes ahora que denuncian los diferentes violaciones de derechos humanos y son entidades tan creíbles y o sea las Naciones Unidas la CIDH ahora esto del que veo muy difícil que México se acerca a Nicaragua sería algo que Estados Unidos viera de pronto si eso pasa Doctor Oviedo el Congreso de los Estados Unidos votó unánime únicamente lo había hecho cuando estaba el asunto de Bin Laden entonces ¿cuál es el mensaje que le envía el Congreso sobre los que están apoyando a la dictadura criminal de Ortega? Es profundo porque es una situación completamente nueva en los Estados Unidos en los últimos 50 años creo yo que haya habido momentos en donde todos los representantes del pueblo americano decidan votar por una pieza de legislación que tiene que ver con otro país recuerde que la función de las relaciones exteriores corresponde al ejecutivo no corresponde al legislativo y el legislativo esta vez está metiendo sus manos para ayudar al ejecutivo a implementar una política exterior fuertísima en contra de un particular país por las violaciones de derechos humanos este señor Ortega es el gran aglutinador ha juntado a toda la gente que no se podía juntar antes a todos los que no quieren comunismo esta votación ha sido histórica nunca ha pasado ni siquiera en los temas cuando se trataba de Cuba dime Lester no estaba pensando casualmente lo que decía el doctor Oviedo que es algo indescriptible para que la gente entienda lo que está pasando en Nicaragua la gravedad que tiene que lo ha llegado casualmente a su máxima exposición es la que ha repercutido aquí y sigo pensando que la solución es asunto de que nadie sabe si en un minuto un mes una semana un año es decir algo que no está escrito algo que no tiene un precedente histórico porque siempre todo el mundo dice bueno va a pasar lo que pasó en Panamá con Noriega lo que pasó en Dominicana con Trujillo lo que pasó etcétera es decir hay ejemplos hay ya un caminito hecho ahí pero en este caso en Nicaragua pasando de la ley del NICAAC que va a ser que precedente se va a sentar que historia vamos a escribir porque ya estamos escribiendo una historia de sacrificio de lucha de combatiente como nunca antes he visto yo en Latinoamérica creo nosotros los nicaragüenses nos sentimos con ese con ese sentimiento de dolor de en realidad que nos ha obligado como dice la necesidad de buscar como Nicaragua sea un país libre y democrático para beneficio de todo el pueblo ha habido un precedente en Nicaragua pero creo que la intervención armada no va a suceder Edgar Tijerino un año nuevo que puede hacer el régimen para seguir incrementando esta ola de violencia para perpetuarse en el poder el doctor Arturo Cruz dijo una frase que a mí me quedó que en Nicaragua se está en estos momentos como en un empate destructivo por una razón muy sencilla quienes tienen los aparatos de represión y la capacidad de agresión son unos y la capacidad de resistencia ha superado todos los cálculos todos nosotros estamos asombrados de la capacidad de resistencia del pueblo nicaragüense y digo del pueblo sector mayoritario porque son los que están resistiendo en todo sentido o sea en desempleo en no poder salir a marchar en no poder expresarse en andar con mucho temor o sea no hay miedo a ser agredido uno pero existe el temor de que te agreda no sé tal vez no es muy explicable por lo que digo pero bueno uno dice ok me van a agredir ahora el temor lo tenés pero sabes que en cualquier esquina puedes poder ser agredido para mí lo triste es lo siguiente pase lo que pase en nicaragua mi preocupación aunque no debería serlo por la edad que tengo 75 años una persona casi sin futuro es el hecho de que va a pasar con nicaragua después de esto con una sociedad tan enferma como la que dejan en estos momentos es el mayor daño que este gobierno le ha hecho al país es una sociedad enferma fragmentada no solo fracturada sino con un resquemorro brutal con un desempleo que no se va a hacer recuperable con una situación económica asfixiante lo peor que le puede ocurrir a nicaragua es que siga este gobierno porque ahí no hay ayuda y la única opción de ayuda aunque esa no es la solución total es que este gobierno cambie o sea una actitud patriótica de ortega nadie le espera ese es el asunto no es que no lo va a hacer está aferrado al poder leobardo rueda desde el exilio que nosotros podemos hacer para esto porque tenemos una deuda más que moral con nuestros hermanos nicaragüenses permíteme nada más esto rapidito yo sé que ya estamos por finalizar daniel ortega quiere pasar a la historia pero no como un grande pero un grande el mayor hombre de la mayor crueldad que ha hecho en nicaragua un hombre malo que ha hecho unos años totalmente negros nosotros quisiéramos nosotros quisiéramos que este 2019 pues sea de armonía de tranquilidad que reine la felicidad que toda la gente pueda circular por las calles de manera tranquila que vuelva la normalidad a nicaragua desde como hace muchísimos años eso es lo que deseamos de nuestra parte hay una cosa también leo este doctor Edgar en nicaragua hubo un momento en que se dijo cualquier cosa mejor que Somoza hoy pregunto yo si todavía estamos en ese en ese meollo de que decir oye cualquier cosa lo que venga después de Somoza porque siempre alguien ha preguntado bueno se va se van los Ortega se va el grupo de Ortega la élite que tiene el inerrim que tiene quienes son los que van a gobernar Nicaragua creo que como creo que cualquier cosa mejor que Daniel Ortega y de que se van se van vamos a Washington con con la con nuestra amiga aló usted me escucha Tania que puede hacer la diáspora que podemos esperar en este 2019 con la Nicaragua que tenemos hoy bueno con la Nicaragua que tenemos hoy tenemos que ser muy unidos tenemos que saber cómo valorar y respetar las opiniones de todos los azul y blancos pensar en gobernar como coalición o junto porque el espíritu autoconvocado de todo esto apunta a a gobernar en el futuro ampliamente con diversas opiniones vamos a tener que realmente respetar a todos los diferentes compatriotas y buscar diferentes roles para los que deben de estar en posiciones no personas que están señalados con un dedo a estar en una posición simplemente por su lealtad a la pareja presidencial ¿verdad? tenemos que realmente no criticarnos uno al otro amarnos todos los azul y blanco y devolver el honor al país siendo unidos gracias Tania por tu participación Tania amador representante de la sociedad civil ante la organización de estados americanos y la fundadora de la Nicaragua Freedom Coalition lo más importante ahorita es el amor al prójimo entre los nicaragüenses tenemos pocos minutos dime Edgar que podemos hacer ayer el Papa decía hablaba de reconciliación en Nicaragua y yo decía que tal vez es necesario que el Papa esté algunos días con nosotros eso de la reconciliación en las condiciones actuales del país es sencillamente imposible es imposible porque se ha hecho tanto daño a propósito yo soy de los que pienso que se llevó a la sociedad este punto a propósito para dejar escombro es triste porque lo que va tratar de recuperarse es un país que es pobre en educación un país que es pobre económicamente un país que tiene las clases sociales tan dispares en lo cual la llamada clase media alta no existe la llamada clase media baja es pobre entonces esa es una situación Dina decía algo y voy a cerrar con esto apropiada para detrás de una dictadura venir otra como lo advierte Fabián en su libro sobre Daniel Ortega la situación es apropiada se necesitaría de gobernantes verdaderamente conscientes de querer un país para evitar eso doctor Oviedo perdón es bueno o es malo que en Nicaragua este movimiento tenga líder o no tenga líder pues la purificación ha sido la carencia de líderes si existen líderes si hubieran existido líderes políticos esto no estaría así doctor lamentablemente es cierto se necesita se necesitan patriotas se necesita gente que piense primero en Nicaragua y después en ellos mismos francamente lo hay lo hay y hay bastante lo que pasa es que no dan el paso al frente todavía y sinceramente se necesitan hay que buscarlos porque se necesita gente que les salga del corazón su patriotismo y que de verdad piensen en el pueblo antes de irse a servir ellos para remendarse Lester Avila realmente Nicaragua tiene líderes en la oposición que puedan gobernar al país yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Oviedo hay gente muy capacitada hay gente que son incluso brillantes tienen alto conocimiento y profundo dominio sobre la materia de gobernar en Nicaragua podría ser podrían hacer un buen gobierno podrían mejorar enormemente sacarnos de ese lastre que hemos tenido durante todos los años de república pero no han salido a flote todos los años de república está abarcando desde 1854 hasta la fecha hemos tenido gobiernos y hemos tenido problemas en los gobiernos que hemos tenido en la historia así que estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Oviedo hay gente muy brillante muy capacitada en Nicaragua que puede sacar a flote Leobardo ¿cuán importante es ahorita recuperar el poder que debería tener los medios porque la prensa en Nicaragua no existe la libertad de expresión no hay bueno es que mientras esté el dictador es difícil los medios no van a surgir y ahí solo está uno que se llama radiocorporación 100% noticias no existen a menos que estén de otro país pero mientras no haya mientras se mantenga esa dictadura criminal ahí los medios no van a salir a flote y le decimos a los hermanos nicaragüenses que no están solos estamos con ustedes y el mundo también está al tanto de todo lo que ocurre en nuestra querida y sufrida Nicaragua la importancia es de continuar con medios informativos como el de nosotros y le agradecemos a Radio y Televisión Martí y ojalá que hubiesen más espacios en donde los nicaragüenses se puedan informar porque en Nicaragua la información o el acceso a la información cada día es más difícil solamente contamos con las redes sociales gracias a los medios de comunicación y por favor utilicen en Nicaragua utilicen estos medios porque es importante 30 segundos para despedirnos cada uno de ustedes bueno empiezo yo porque soy el de mayor edad ¿no? bueno necesito decirle a ustedes aquí los compañeros de aquí amigos y colegas feliz año nuevo aquí no podemos decir feliz año nuevo en Nicaragua porque no puede haber felicidad en estos momentos pero si ratifico lo que dice Leo estamos totalmente de acuerdo con el apoyo que pueden dar y que cuentan con nosotros en todos los héroes que se están dando en Nicaragua yo pienso yo pienso que un mensaje que debe calar profundo en la mente de todos aquellos nicaragüenses primero que no pensamos salir de nuestro país que pensamos permanecer en él es el deseo de un país para todo nunca ha existido no existió en tiempo de Somoza aunque tuvo mayores posibilidades yo trabajé en el Estado y sé de que tuvimos mejores opciones que hoy pero un país para todo o sea eso es lo necesario doctor Oviedo un país para todos con justicia y libertad básicamente lo que se necesita es la voluntad de los patriotas nicaragüenses que saben muy bien que se necesita el aporte de todos los nicaragüenses para poder salir a flote no solo somos el país más pobre de toda la región porque ya Haití que Haití está delante de nosotros francamente Leo estamos muy mal bueno encomendarse a Dios orar y pedirle que pronto Nicaragua sea libre gracias gracias por su sintonía esperemos solamente en Dios que Dios nos ampara y nos guarde porque en Nicaragua no hay nada que celebrar gracias por su sintonía Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua Importada Nicaragua 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 Nicaragua